bienvenidos a este vídeo donde les traigo lo que es cosas sin importancia en lo que gastamos demasiado dinero o cómo debes ahorrar dinero vamos a ello lo primero que tenemos es las comisiones del cajero automático sin que te des cuenta una comisión de cajero automático estaría consumiendo dinero de ti cada vez que haces un retiro evita las también tenemos el café esto podría incluirse en gastos hormigas cada vez que tú compras el café a pesar de su exquisito consumo nos deja un hoyo en nuestra cuenta de banco si hace la cuenta de los cafés que no te estás tomando durante 30 días verás un gran número reflejado en tu cuenta de banco solamente de café también tenemos lo barato sale caro creo que esto no hay ni que explicarlo mucho pero siempre se ha dicho que para tú comprar algo barato mejor cómprate algo de calidad bueno que por algo tendrá su precio alto que vemos un audífono roto también tenemos comprar para ahorrar nunca compres para ahorrar porque una de las mayores estafas de la historia y hacerte creer que estás ahorrando tu dinero al llevarte productos a tu casa por el precio de dos por ejemplo tres productos por el precio de dos realmente tú necesitas tanto producto pregúntate ropa de bebé también eso es guau también sabemos que tu bebé será el más bonito del barrio el más bello pero ellos crecen muy rápido entonces ese es ese es una edad una etapa tan temprana que tú ni te darás cuenta entonces ahí estarás gastando tu dinero trata de manejar es un poco mejor también tenemos agua embotellada tenemos que combatir el consumo del plástico a lo primero y ahorra el dinero agua embotellada por favor trata mejor de tener un termo con agua y así te ahorras ese dinero también tenemos lo que es almuerzo de trabajo lleva tu propia comida para ahorrarte el dinero si tú te pones a que cuando tú gastas en 20 días laborables de tu trabajo en el almuerzo te vas a sorprender tenemos también lo que es televisión de pago si tú no ves esa televisión de pago elimina la elimina la también tenemos suscripciones de servicios streaming bueno tenemos netflix tenemos hbo tenemos prime video hulu y disney más solamente quédate con una o en dado caso si no utiliza ninguna elimina la pero no la tengas ahí solamente por tenerla y decir que la tienes también tenemos lo que es el programa de pérdida de peso cuántas veces tú no te has inscrito en programa de pérdida de peso ya sea enlazante disfrazado de té o cinturones para mejorar tu abdominales acuérdate la única solución es tú tratar de mejorar tu al tu hábito alimenticio y también hacer ejercicios nada es milagroso bueno la membresía de gimnasio está así está así porque hablando de los gimnasios si tú tienes una tarjeta de membresía de gimnasio por culpabilidad y no porque vas regularmente ahora si tú vas regularmente entonces este no sería un gasto tenemos malos hábitos fumar beber que mamá los hábitos que eso controla lo maneja los productos de limpieza específicos compra los productos de limpieza que tú requieras no compres de más vamos también a ver lo que comer cosméticos y maquillaje bueno esto las mujeres no no van a comprender pero trata de ahorrar en cosméticos y maquillaje también tenemos servicios de pago automático porque porque el pago automático es un beneficio si te acuerdas de lo que estás pagando recuerda eso camas 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 el mercado de los colchones odios es bastante caro bastante pero hoy podrás ahorrar varios cientos de dólares si compras si comparas precios en varias tiendas no compres al primer lugar que llegues llamadas internacionales usa mejor la llamada de guasa eso es lo que te puedo decir no se llama normal libros de texto y como dice en la universidad y de repente el profesor sacó una lista de lecturas obligatorias y en la librería de amazon hace su agosto mejor alguien se le ha ocurrido mirar en la biblioteca existen bibliotecas hasta en la misma universidad y que te puedes ahorrar eso piensa lo mejor moda rápida no cambies tan pronto tu manera de vestir por una moda que llegó hace días recuerdan productos de marca en la mayoría de los casos los ingredientes de los componentes de los productos son casi idénticos no pasa que la marca lotería y las apuestas bueno esto hay que regularlo aunque muchas personas hicieron sacar la lotería pero son pocas calcula cuánto tú has gastado jugando la lotería terapia de centro comercial ya que sea para tu relajarte de un largo día de trabajo o por un impulso tuyo todo realizamos alguna vez compras en estado de ánimo que no nos beneficia maneja de eso seguro de coche el seguro de coche es muy importante recuérdalo recuerde seguro de coche porque a nadie le gustaría tratar con temas como el seguro del coche un auténtico agujero negro para nuestra economía pero que precisamente por eso por lo que debemos comparar antes de destacarlo por una compañía recuerda compara precios y así podrás ahorrar accesorios espirituales cada quien tiene su creencia sobre eso así que no abundaré mucho pero si tú no crees en eso no lo compres eso no te servía de nada hay tarjeta de crédito los cargos anuales los intereses los cargos por mantenimiento por costa de servicio ay dios mío que decir sobre ellas que decir hoteles 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 disfruten casa disfruten casa las compras compras cuando tú vas hambriendo supermercado vas a comprar de más por favor no realizar la lista de la compra hambriendo deja que tú te lleno que tú te sientas satisfecho y ahí te sientas tranquilo realizar la lista de las compras recuerda que eso verduras frutos y otros productos cortados y empacados por ejemplo tenemos loncha de queso fruta cortada ajo troceado tú no preferirías ahorrar dinero haciendo esa cosa en casa es mejor almacenando trastos desastre de todo lo que ya no quieras no vayas a usar no almacenes vas a tener que pagar por un almacén en chunfler sin uso aquí vas a gastar mucha electricidad si tú dejas algo conectado que no estás usando recuerda desconectarlo garantías adicionales porque normalmente las garantías extendidas son un gato completamente innecesario totalmente así que trata de eliminarla o no las acepte ruedas desinfladas porque porque si las ruedas de tu coche están desinfladas corres el riesgo de que el auto empeore por su consumo de kilómetros sea lo que va a impactar en más gasolina y la gasolina impacta en tu dinero y la comida rápida prepara tu comida en casa mucho más saludable recuerden aunque la comida rápida es muy buena internet internet no escojas en internet solamente por una promoción la compañía va a comenzar a subirte el coste del servicio implementará siempre nueva cuota y sobre cuota mantente siempre alerta y compara compara siempre siempre la colección que pasó con todo eso se dice y dividir de lo que todo estaba orgulloso que pasó cuéntame pero que este vídeo haya sido de tu agrado este vídeo llega gracias a msn.com y a star insider muchas gracias por vernos y comentas de dejar una lista con más vídeos que al final y ya tú sabes nos vemos en otro